...dentro de cuántas caminadas... ...dentro de cuántas caminadas... Que no, que no, que no nos representan... Que no, que no, que no nos representan. De este a oeste la lucha sigue, fuerte lo que cueste, de norte a sur. De este a oeste la lucha sigue, fuerte lo que cueste. ¡Gracias!